Ok, señores, vamos a un día, un nuevo día. Hoy fue un día muy próspero, muy próspero. Eso que ven en pantalla fue algo extraordinario, algo extraordinario. Bueno, vamos a 4, 2, 15, 25, 26. No entiendo por qué se pone tan difícil esto acá. Estoy tratando, si estos televisores están derechos, ¿por qué me sale la imagen de ahí? Media jorobada. Así que, ahí lo tenemos. Hoy es febrero primero. Ya tenemos un canal que, bueno, yo tengo toda la confianza de que el canal, vamos a antiguar los santos. El canal lo vamos a recuperar. Estoy muy confiado de eso. Me trastorna, me distrae, me molesta, me genera ansiedad. Sufro de ataques de agonía, de ataques de pánico. A veces no sé ni cómo puedo manejar tanta presión. Porque no pasa por los ingresos que, porque todo lo que yo hago todos los días y por la razón por la cual trabajo mucho con Trujillo, es que él es un neurodivergente salido del clóset. No confundan la otra parte. Es una persona que desconocía, que tenía características. Y él tiene que trabajar mucho, como me tocó trabajar mucho a esa edad, para poder reemplazar la baja respuesta en automático. No tenemos nada en automático, no nos ayuda nada los hábitos, hay que imponer, no sabemos recordar nada, no sabemos recordar, nos falla mucho mantener una capacidad para hacer las mismas tareas todos los días. Tenemos que, yo lo logré resolver por tanto esfuerzo, creo que le debo esto a un jefe que estuve, que se llama Humberto Ramírez Paradoa, el doctor Humberto Ramírez Paradoa, que siempre me estaba diciendo cómo tienes el lujo de hacer esto, no hacer más. Y bueno, me molesta que la zona de confort, que no es tampoco satisfactoria, pero es algo, Trujillo la haya perdido. Y aunque hay muchos alumnos que han ayudado, necesitamos mucho más ayuda, mucho más ayuda porque esto va a tomar tiempo. Construir las características mínimas en el canal para que empiece a monetizar, toma mucho tiempo. No se llega a 4.000 suscriptores en un día, ni en dos días, hablando de esto, que exige una disciplina muy grande. Esto, esto es una tarea, una de las cosas más complejas que tiene el ser humano frente a él, que un día no va a ser tan compleja, porque ya algunos países han dado el paso para poner obligatoriamente la tarea de estudios financieros desde preescolar. El primer país, Rusia. El segundo país, estamos esperando. Pero algún día va a llegar otro, va a llegar otro, va a llegar otro, y en algún momento las tareas y aprendizaje de técnicas o de temas financieros y económicos va a ser una clase, una asignatura permanente en todas las escuelas. Y un día vamos a estar hablando de esto como si estuvieramos hablando de un vaso de agua. Pero esto es muy complejo por la idea básica de que las personas no son constantes haciendo nada en el día. El ser humano tiene muy baja autodisciplina. Trujillo tiene muy baja autodisciplina. Somos nacidos neurodivergentes. Lo que él hace no es porque nació con él. Él tiene que, con este proceso fenotípico y genotípico, él está en ese trance muy crítico. Falla mucho, falla mucho de estar siempre hablando de lo mismo. Quiere cambiar del tema. Le digo, sigue haciendo esto, sigue lo que te estoy enseñando. Y él rápidamente, cuando ya nada más se distrae, habla de otra cosa. Uy, neurodivergente. Agudo severo. Que a mí me da terror porque me duele que pierda dinero, me duele que no gane más dinero. Aunque ya lleva ya mucho tiempo ganando dinero. Y no ha ganado más dinero porque no tiene la autodisciplina como un neurodivergente para seguir el sistema. Esto fue la maravilla de hoy. Ella nos dio otra vez un día de maravilla. Y en algún momento nos tenemos que entregar a nuestro Dios. En algún momento nosotros tenemos que entregarnos a nuestro Dios. Al Dios de la sabiduría. Que yo sé quién es, pero él todavía lo tiene que descubrir. Y cuando usa Trujillo es para no poder... Por ejemplo, cuando llegan a esta gente y se ganan el Oscar y tienen que traer un cartelito y recordar todos los nombres. Es imposible recordar todos los nombres de las personas que intervienen en la vida de un actor para ser el ganador de un premio como ese. Bueno, yo trato de usar a Trujillo, pero a mí Trujillo es la representación digna de la escuela. Él nunca se imaginó que su vida iba a involucrarse en un proceso como este. No, no crean que esto es poca cosa. Esto es muchísimo, muchísimo que aprender, muchísimo que crea en la persona, muchísimo. Esto que ustedes ven en todas las clases, todos los días, genera una condición que es muy superior a lo que están aprendiendo. Que se llama la disciplina por la vida y los objetivos por la vida. Porque ustedes tienen un solo objetivo. Sobrevivir. El instinto de conservación viene con uno. Cuando ustedes están aprendiendo esto es para conseguir no depender del gobierno o de ninguna empresa. Anoche yo estaba celebrando el cumpleaños de mis hijos, que cumplen años, el mismo día, el mismo mes. Diferentes años, pero cumplen. Porque he organizado mi vida para que sea así. Ocesivo compulsivo. Que no va a dar lo mismo. Hago el bebé el mismo día del año. Hago bebé todos los días. Antes, ahora no, ¿no? Pero bueno, ustedes entienden. Cuando hago bebé, hago bebé todos los días. Pero el día que hago el bebé de verdad, sé qué día es. Qué día de la semana es. Qué día del mes es. Para saber que nueve meses después sea 31 de enero. Todo se puede controlar. Ese es el día mío. 31 de enero. Y ayer estábamos hablando, diciendo, tienen que recordar el 31 de enero de este año lo que pasó en el mercado. La trifesca de este mes. De 31 de enero. Y el señor, el puso una aclaración de qué significa trifesca. Yo no quiero reemplazar a ninguno de ustedes lo que tiene que hacer. Pero sí, ustedes, al final de esta historia, ustedes van a tener un punto antes y un punto después. Y esto que ustedes vieron acá, hoy fue el día más fructífero, porque Dios es muy grande. Nuestro Dios es muy grande. Enero me quedé corto, distraído por el tema de mi hija, las vacaciones y el robo del canal. Todo ha conspirado un poco y no tenía terminados los ingresos para enero. Porque de todo lo que yo gano, cada dólar que yo gano, yo uso para mi familia 17 centavos. Y ustedes tienen que entender que es así. Cada dólar que ustedes produzcan, lo dividen entre 12, lo multiplican por 4. Y es lo que tienen que guardar para impuestos, 33%. ¿Lo vieron? Porque el equivalente de lo que se gana 4 meses en el año es el nivel de impuesto que se gana, que se paga. El nivel equivalente de 4 meses de ingreso es lo que en los Estados Unidos y en cualquier república, en este hemisferio, porque todos nos regimos por la misma contabilidad, es obligaciones de impuesto. Así que un dólar entre 12 da 0,08 centavos por 4 da 33 centavos. Un tercio, un tercio, un tercio es lo que se debe de impuesto. Así que lo que yo gano por cada dólar, yo tengo que sacar 33 centavos para impuesto. Por cada dólar que yo gano, la mitad es de mi esposa, 50%. Y por cada dólar que yo gano, yo tengo que pagar en tiempo, porque como cierro la posición ahora, ya ahora hay que pagar impuesto. Entonces yo tengo que pagar los impuestos del 50% de mi señora y el 50% mío. O sea que me quedo con 17 centavos para gastos. Así que en enero me había quedado corto, muy corto, no tan corto, pero me faltaba dinero. Y bueno, hoy, hoy tuve un super día, porque tuve oportunidad de negociar. El swing más grande que negoció fueron 9700 acciones. Ese último pump, hice tres entradas. Fue espectacular. No hay que sufrir si no entraste, si no supiste cómo entrar y cómo salir. Estás aprendiéndolo. Aquí cerré y volví a entrar. Aquí cerré y volví a entrar. Porque cuando abro la posición que empieza el rally a moverse, hago esto en mis órdenes. Entro. Cada apertura de cada vela es el mínimo que yo puedo hacer, porque no puedo comprar. Cuando la vela llega al máximo, no se debe comprar el máximo. Pero la próxima vela en la apertura, que siempre hace un retroceso, ahí yo espero y vuelvo a hacer escalamiento y voy haciendo escalamiento. Pero ya mi orden de salida, si estoy en 52.75, mi costo, tan pronto llega a 10 centavos más arriba, yo subo mi costo, o sea, mi precio de salida, 5 centavos arriba. Si sube 5 centavos, yo subo 2, siempre subo la mitad de lo que va subiendo. Si suben 7 centavos, subo 3 centavos. Y si el mercado llega a un nivel. Y ese nivel es rechazado, mi último escalamiento de ajuste para salida, ya no lo toco más. Y tan pronto el mercado retrocede ese número que rechaza. Ya yo cierro ahí. No tengo que estar calculando. No me tengo que estar enfadando conmigo. Tenía que haber cerrado aquí y puse la orden. Es una operatoria simple. Simple. Yo abro aquí después de más 50. Y tan pronto aquí hay un rechazo. Y yo voy cantando contra mi orden de esta manera. 21, 27, 27. Cuando ya yo voy subiendo, voy a abrir acá. 23, 25. Mi costo es 25. Perfecto. Cuando sube a 30, ya yo subo un centavo. Sube a 35. Ya yo estoy ya en 27. Sube a 38. A 38 o 37. Ya yo subo a 31. Sube a 41. Ya yo subo a 35. Sube a 45. Ya yo subo a 39. Sube a 51. Ya yo subo a 45. Sube a 55. Subo a 47. Sube a 60. Subo a 52. 68. Ya yo estoy en 59. 75. Ya yo estoy en 69. Tan pronto el mercado me rechaza este máximo que está sobrecomprado y me vuelve a rechazar el máximo y vuelve a la apertura. Ya yo no hago ningún cambio. Ya yo me quedé en 69. Tan pronto cae a 69. Yo cierro. Yo cierro. Vuelve a retroceder. Vuelve a la apertura. Yo vuelvo a entrar. Y si no vuelvo a la apertura porque no me he tomado orden en la apertura. Yo sigo buscando unos centavos más arriba y vuelvo a entrar. Y vuelvo a ser la misma escalada. Compro la misma escalada. La sigo haciendo. No tengo que preocuparme. Vuelvo a ser el mismo escalamiento. Y vuelvo a cerrar con la misma manera. Cada vez que empiece a rechazar. Ya yo dejo la última actualización del nivel de cierre. Vuelve a retroceder. Ya yo estoy ahí. Esa orden está en el mercado. En la fila. Adante. Porque cada vez que me sube cinco centavos. Yo entro y cambio. Modifico la orden y digo dos centavos más arriba. Y ya la orden está en el mercado. En la primera. Así en la fila de los locos para hacer él. Yo soy uno de los primeros. Porque ese es el inconveniente que viene. Que si lanzas la orden súbitamente. Tu muerte es súbita. Porque el mercado ya tiene algunos que están ahí esperando primero que tú. Así que yo voy haciendo ese escalamiento. Escalamiento. Retrocede. Cierro. Retrocede. Vuelve a la apertura. Y ya yo sé que tengo que empezar otra vez. Y chiqui, 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 chiqui. Y vuelvo a subir con el trencito. El trencito. Hasta que viene la misma dinámica. Sube a 53.69. Y ya yo la tenía en 61. La subí a 63. Y retrocede a 63. Y ya yo solito. Sin estar desesperado. Ni ataques de pánico. Y a la orden está puesta. En primera línea. Porque ahí llegué. Con muchas acciones. No puedo estar. Pero tengo que usar esa dinámica. Y en esa dinámica. Trujillo me hablaba de vela inteligente. Y yo no quiero ver duración. Yo me voy detrás. De la colita. Así de la fila. Yo me voy detrás de la rumba. Esa rumba que meten en la fiesta. Y todo el mundo sigue a un bailador. Y le dan la vuelta al salón. Yo voy. Hasta que pare. No tengo que estar haciendo cálculos de niveles. Porque esto es muy rápido. Dura muy rápido. Ese swing. A veces dura un 4 minutos. O sea, dura un 3 minutos. 5 minutos. Pero hay que cortar. Tan pronto el mercado empieza a hacer rechazos de máximos. Los rallies. No pueden ser operados. Operados. Los rallies. No pueden ser operados. Bajo ninguna otra técnica que sea. Usted. El mercado sube. Su stop profit sube. Proporcionalmente. Estoy buscando una distancia. Porque los retrocesos ABC me cierran la posición. Estoy buscando una distancia. 10 centavos. 10 centavos. 10 centavos. Contra mí. Stop profit. Y ya hasta donde llega. Y ahí. Dice mucha plata. Ya. Puedo. Para cerrar enero. Puedo. Puedo no. No tenía otra opción que ir a buscar. Acceso a mis líneas de crédito. Como hacen todas las empresas. Para pagar salario. Para pagar todo. Para pagar gasto. Buscan las líneas de crédito. Y cuando llegan las ventas. Que se cobran. Todo lo que vendí. Porque una cosa es vender. Y otra cosa es cobrar. ¿No? Las cuentas por cobrar. No son mágicas. A veces tienes problemas con los clientes tuyos. Bueno. Ya sé que. El préstamo que voy a sacar. Que es 7.95%. Yo sé que no me va a costar mucho. Porque los primeros. Ya para la primera semana de febrero. Ya yo estoy. Sacando dinero para pagar ese préstamo. Y entro ya. Suavecito. 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 Así que. El día fue. Impresionante. Impresionante. Muy bueno al COA. Hubo hoy aumento de intereses. Pero yo quiero que alguien me ayude con el tema de los intereses. Que siguen aumentando. Sigue golpeando. El costo. De financiamiento de las operaciones de compras y de adquisiciones que tienen las empresas americanas. De ahí se basa todo el drama. Porque todo el mundo. Por 15 años. Con cero interés. Salieron a comprar. El monopolio. El jueguito ese del monopolio. Que empiezan a comprar bancas. Empiezan a comprar esto. Pero al cero por ciento compraban. Todo el mundo. Se querían comprarse a ellos mismos. Pedían préstamos para comprar acciones en el mercado. Como hizo Facebook. Los idiotas de Facebook. Que gastaron billones de dólares en comprar las acciones de ellos. A un precio que está a 130 dólares por debajo de lo que pagaron. Son tan brutos. ¿Cómo no nos contratan chicos? ¿Por qué no nos contratan? Muy santo cielo. Compramos. Pagamos el TC. Como tuve una época que pagaba cerca de 900 dólares en TC todos los meses. Tuve una época. Al principio de la pandemia. Llegué a ganar 887 dólares en un mes. En pagarle TC a muchos alos. Hasta que ahí dije. No, no puedo seguir haciendo eso. Porque empezó a aumentar el gasto de otras cosas. Así que. Espectacular. La copia. Del mercado. Haciendo lo mismo. No había que hacer. No había que hacer. Tienen que apagar los micrófonos. Todos tienen que apagar los micrófonos. Que están produciendo ruido ahí. Y me están llegando a mí las notificaciones. Y me activan los sensores de notificaciones del Amazon. Y está produciéndose el ruido en la clase. Así que. Estoy muy feliz hoy. No estoy fuera. O sea. No estoy. Sigo estando muy distraído con el tema del canal. Son dos años construir un canal. Son dos años. Construir un. Son dos años. Son dos años construyendo clase por clase. Ya tenemos la clase número 73. Lo que va de año. 73 clases y tenemos 31 días. 2.3 clases por día. Ok. Déjenme mover esto acá. Vamos a ver cuántos hicimos en el año pasado. Vamos a buscar. Hay un terabyte completo. De clases. Vamos a ver dónde estamos. Entrenamiento. Vamos a ver cuántos clases tenemos en entrenamiento. Ahí ustedes lo ven cómo se va. Va apareciendo. Hasta septiembre 385 clases. Muy grande el archivo que tiene. Estaba esperando que de todos los datos. Creo que eran 720 clases. 704 clases solamente en el 2022. Que no están perdidos. Están acá. Y están en otro disco duro. Me hackean la computadora y tengo otro disco duro. No hay problema. Y tenemos las clases en Spotify. Tenemos las clases en Odyssey. El criminal delincuente burgar y ordinario porque es una persona muy ordinaria. No es nada. No es nada. No tiene una vida próspera. Es solo más triste todo eso. No tiene una grandiosa vida con pareja. No puede tener un momento de paz y tranquilidad en el día porque nadie con un poco de paz y tranquilidad no puede crearle lo contrario a otra persona. Una persona que ataca y que roba algo de otra persona no tiene un momento de felicidad, de satisfacción. Porque si lo llegara a tener como se atreve o tiene o es bipolar o tiene doble personalidad, tiene personalidad malvada y otra que es muy buena. No, no existe. Él vive en un infierno ahí. Y ese infierno nos quiso transferir a nosotros y se ríe de nosotros. Pero está hablando, está cometiendo errores. Es impresionante. El pescado muere porque abre la boca. No lo podemos encontrar. No lo podemos encontrar porque es muy difícil. No lo podemos encontrar. No lo podemos. Ya sabemos que no lo podemos encontrar digitalmente. No, 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 no. No lo podemos. Mira ahí, 2022, vamos a buscar. No lo podemos encontrar digitalmente. Pero tengo personas que amorosamente dicen yo lo voy a encontrar, maestro. No sé si es una buena cosa. Es una buena cosa. A ver cuántas clases tenemos. 7, 82, 7, 97. Vamos a ver 809 clases. Y las sacó del YouTube para que ustedes puedan disfrutarla a la manera que la están disfrutando. A la manera que hay personas que están muy integradas a esto y están haciendo todo lo que tienen que hacer. Lo que le toca hacer. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y aprender. Si conmigo o con otro no importa. Pero te quiero ver estudiando. Porque si no estudia aquí usted está completamente botonzo. El día fue espectacular. Pero yo espero que los botonzos de Google, de YouTube, de toda esa enorme corporación que... Esa corporación factura trimestralmente 70 billones de dólares cada tres meses. Y no tienen un centro de llamada para decir, mira, me robaron esto, elimínalo, bloquealo, pin, pin, pin. Todavía el correo mío está funcionando. Todavía recibe mensaje. No hay problema. Él todavía tiene control del correo. Y con eso lo único que consigue es molestar a nuestros inocentes. Ustedes son inocentes. Yo soy el malo de la película. Yo soy el malo. Yo soy el hijo de... Castígame de otra manera. Pero no castigue a los que están tratando de encontrar una orientación. Porque desafortunadamente aquí hay muchos que no logran encontrarla. Pero nada más que uno la encuentra. Ya yo sé que no es problema de mí, sino es problema de que mamá y papá no hizo un buen trabajo para crearte en ti una manera de ser responsable, dedicado, general y construir una vocación por algo. Y la primera vocación que uno se construye es para sí mismo, para que nadie te mueva el piso. Yo ayer le decía a mi familia, bueno, aquí el problema es que este año ganamos mucha plata en el 2022. En el 2021 dije, vamos a ganar mucha plata en el 2022. Cada año es mayor y mayor, por ejemplo, en México. Para que ustedes entiendan lo que es México. En México usted crea la compañía... Apito... C.B. Y C.B. Y C.B. se llama Capital Variable. Todas las empresas mexicanas. Vamos a poner un ejemplo. Empresas mexicanas. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Alguien ahí que tenga el nombre de alguna empresa mexicana. Algún alumno que me escribe ahí en el chat. Algo de empresa mexicana. Alguna empresa mexicana. Maseca. Maseca, México. Vamos a ver. Vamos a ver el nombre de Maseca. Ahí está. No, esa es la página. El nombre... El nombre... El nombre de negocio. Maseca, México. Nombre... C.B. puede ser. Empresa. Legal. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Maseca... Aquí está. Aquí no, no, no. Esta es la página. Alguien que me mande algo de... El nombre legal de Maseca, México. Maseca... Nombre... Nombre legal. Maseca... 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 Como no... Alguien... Aquí está. Ay, gracias. Grupo industrial Maseca. Ahí está. Esto es como... Como... Así. Grupo industrial Maseca. S.A.B. D.C.B. Esto que ustedes ven acá. Se llama capital variable. Mmm... En una empresa constituida en México. Debe estar obligado todos los años, de un año para otro. Su capital variable. O sea, su capital tiene que crecer al menos un 1% o si no, las sierras. ¿Estoy bien? Alguien que vive en México, que me rectifique sin ojo, si estoy mal en mi explicación. Abra el micrófono, ayuden, cooperen con el cocinero. Sí, es correcto, profesor. Entonces, mi constitución financiera es de capital variable. Si yo no crezco todos los años, esto no es para mí. Y yo le explicaba a mi familia. Bueno, señores, ustedes tienen que entender. Este año nos fue muy bien. Y no hemos podido enfrentar al alto costo de la inflación porque estamos ganando más. Todavía seguimos manteniendo el mismo nivel de piso, de ahorro, el nivel de gasto, los restaurantes. Todo lo hemos podido mantener y hemos crecido un poco más en calidad de vida. Pero de la única manera que se resuelve todo eso es produciendo más. Si usted no produce más plata, El gobierno lo controla con las decisiones que... Porque, por ejemplo, el gobierno de la Florida está tratando en esta maniobra de controlar a las compañías de seguros de casa. No lo va a poder hacer. O sea, la casa mía llegó a pagar impuestos, o sea, seguros anuales de hasta de 22.000 dólares anuales. Es muy alto, 22.000 dólares. Ahora mismo están sobre los 9.000 dólares. Mi hijo está sobre los 4.500 y la casa de mi hijo puede llegar a 11.000, 12.000 dólares y la mía puede llegar a 22.000. Eso me genera un gasto mensual mayor todavía en seguro. La hipoteca se me pone más cara porque en la hipoteca hay que pagar la hipoteca, el seguro y los impuestos de la ciudad. Subiendo, todo está subiendo. Y subiendo los autos y subiendo la comida y la gasolina. El huevo a 5 pesos. Hay un idiota en TikTok, que yo espero que alguien le diga que es otro, otra persona que le diga que idiota eres, diciendo cómo es posible que la gente proteste por comprar huevo, pagar por el huevo 5 dólares y pagan por un café por 7. Idiota. La relación de un consumidor de 7 dólares de un café a huevo es de 17.899 personas. ¿Cómo tú vas a hacer esa comparación? No se pueden hacer comparaciones porque no existe alguien que pueda sostener un argumento de una comparación porque ambos brillan. El sol brilla por el día, pero la luna brilla de noche. Tú no puedes compararla. Tú no puedes hacer una comparación de ningún tipo. No existe validez para comparación. Tú puedes determinar semejanzas y diferencias, pero no puedes hallar. No, no se atreve. No, y y y y y y comparando otras cosas. Pero si el huevo es el alimento perfecto y está desde la mañana hasta la noche y estamos pagando por una caja de huevo aquí en los Estados Unidos. 17 dólares y hay ciudades que están pagando. Chicago está pagando 26 dólares, 23 dólares. Nueva York está pagando mucho más. Hawái está pagando casi el doble. Así que cómo vamos a ir a decir de la única manera que podemos enfrentarnos a que el gobierno no va a poder controlar las compañías seguros y nos van a subir el costo. Es seguir ganando dinero y más. Y mi jefe siempre me decía produce más. Mi abogado. Que controla todo mi dinero está controlado por un fondo para que nadie lo pueda tocar ni el sueño. Ellos me entregan el 17 por ciento. Yo he querido subir al 21 por ciento y el abogado siempre me dice lo único que tienes es producir más. Porque si produces un cero más, 17 por ciento, el resultado te va a dar más. Te va a dar resuelto el problema. Así que, señor, hay que producir más. Y yo le pido a todas las personas que estén tratando de aprender este negocio como Huesca. Huesca está hecho ya un jinete. Del apocalice. Antes se quejaba, antes sufría porque perdía y pero no, ya está ya. Ya estoy preocupado por Huesca. No estoy preocupado por Huesca. No estoy preocupado por Ortigosa. Ortigosa perdió. Pague el micrófono. Ortigosa perdió cuenta y. Y nada. Y ahí está. Y ustedes lo ven como él habla. Ahí. Como todo un macho argentino. O Dalic. Yo quiero que ustedes entiendan. O Dalic está en la clase. Sí, profesor. ¿Puedo hablar de ti? Sí. Vives en Venezuela, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está tu marido? Mejorando. Con terapias. Para poder mejorar todo lo que tiene salud. El problema de salud que tiene con la con el ACV. ¿Y qué sufrió? Un ACV ya ahorita en febrero. Tiene que explicar porque un ACV en España es diferente a la de Venezuela. Un ACV en febrero cumple un año de haber sufrido el ACV. ¿Qué cosa es un ACV? Bueno, no sé cómo explicarlo correctamente. Explícalo. Pero sí es como que por la subida de tensión tan alta, más de 200 y tanto de tensión, o por segundos deja de subir la cantidad de sangre correcta al cerebro. Un accidente cerebro vascular. Cerebro vascular. Ok. Exactamente. Es un infarto. Una parte del cerebro deja de recibir sangre y el tejido muere, produce una isquemia. Y la isquemia, si en esa zona del cerebro había conexiones para que el dedo del pie izquierdo se mueva, que ya no hace falta que se mueva mucho porque el hombre, por no usar el pie, ya se está quedando atrofiado sus deditos. Y un día van a ser sin deditos. Pero si ahí pasa la información del ojo izquierdo, el ojo izquierdo deja de funcionar. Si el lugar que se produce el infarto cerebral está relacionado con una función motora, la función motora para. Y la persona tiene que recuperar esa capacidad en esa zona isquémica para que se recupere la función motora o auditiva o lo que haya afectado. Y Odali ha tenido que enfrentarse a eso. Sí. Y yo, me lo dijo del primer momento, yo creía que la idea era una idea fallida porque yo, con todos los problemas que tenía Odali, yo no sabía cómo ella iba a poder resolver, aprenderle esto. Es correcto. Y ahí ustedes la ven todos los días. Odali un año atrás y la que es Odali un año después. Cien meses. Y así son todos ustedes que llegaron aquí con una capacidad y la han ido resolviendo. Y hay gente que se ha ido acobardando en el camino, que se ha ido autofragelando como si fuera un padre culpable por sus propios pecados. Y no hace falta. La vida tiene un día y después viene el otro y después viene el otro. Y la oportunidad que tiene la vida es que se acaba cuando se acabe. Mientras no se acabe, no se retira nadie. No se retira. Y es una persona que tiene un sufrimiento por su marido, pero ella también está enferma. Ha tenido padecimiento relacionado al enorme nivel de estrés. Y hoy. Y hoy es una neurodivergente adoptada. Porque sufre de un postraumático desorden por estrés por todo el infierno que ha tenido que vivir en los últimos dos meses. Doce meses. Ya se hizo. Ya se hizo neurodivergente. Y ahora sabiendo que es neurodivergente, aguda, severa todavía, lo va a tener que descubrir. Ella tiene que saber que se tiene que ser amiguito de esta, de este tenebroso camino que ha empezado en su vida. Que el estrés ha llevado a que tenga traumatismo. Y ella no se le puede. Ella no podría ver el marido otra vez con otro evento isquémico. Que ya colapsaría. Y esa le va a mantener una condición de neurodivergente ya para siempre. Y lo único que le falta es que se golpee la cabeza. Si se golpea la cabeza, entonces va para un nivel superior que se llama neurosis erótica compulsiva. ¿Sí? Sí. Así es la vida. Un accidente. Ella, por ejemplo, cuando yo me dijeron ya a los 33 años, eres neurodivergente agudo, severo y no puedes. Lo primero que hice fue renunciar a la moto porque lo único que me faltaba era que me diera un golpe en la cabeza. Todas las personas que tienen traumatismo craneal por accidente, todas debutan en una neuro, en una neurosis erótica. Así, fulminante, que algunos pueden generar conductas adictas al sexo y otros pueden tener conductas peligrosas. Otras que lo único que hace que la mujer o el marido se pone muy contento porque ahora está soplado todo el día y eso me conviene. O sea, que hay cosas buenas y cosas malas. ¿Tú me entiendes? Así que, pero lo único que no puede hacer ella, sí, gracias Miguel, es que tienen un accidente en una moto. Ella se tiene que cuidar esa corona porque esa corona si se choca con una pared, si se desmaya. Porque uno, siempre yo digo, se desmaya una persona, perfecto. No hay problema con el desmayo. El problema pasa por cuando caes al piso, golpeas la cabeza con algo duro y ahí se complicó todo el juego. Ella no puede desmayarse. Ella no puede estar sin alimento. Ella no puede tener la presión alta. Ella no puede. Ella tiene que manejar porque ella es ahora neurodivergente aguda. Vamos a ver qué tan severo es el asunto. Pero para que no llegue a un nivel de severidad, ella tiene que proteger la corona. La corona tiene que estar siempre por delante. Nadie le puede tocar la cabeza. No puede estar montada en una moto sin un casco bien protegido. Ella tiene que porque tan pronto eso, entonces llega a otro nivel donde ya yo estoy desde el año 82. Una neurosis erótica. Sufro de una neurosis erótica. Y no soy adicto al sexo. Pero muchos terminan siendo adicto al sexo. Me he casado siete veces. Ha sido duro. Porque el que no satisfaga mi nivel de exigencia en ese departamento, quedó atrás con un neumático ponchado y no puedo continuar con ella. Ok, y entonces, pero por suerte, nadie, mi esposa tiene 25 años conmigo ya y le gusta, le gusta mi neurosis erótica. Sí, papi, lo que tú quieras. Hay algunas mujeres que no dicen no, no, no tanto. Sí, pero eso hay que cuidarnos. Así que las personas que como ella han sufrido y que sufren, tienen que enfrentarse aquí arriba con esta tarea, que esta tarea hay que aprenderla. A veces las personas me dicen, profe, nada más dedíquese a hablar de análisis técnico porque no quiero que hable de política, no quiero que hable de nada. Y eso sí que no lo voy a negociar porque soy muy obsesivo, compulsivo con mis derechos personales. No me interesa lo que sucede en el gobierno americano donde no hay libertad de expresión, pero a mí la libertad de expresión no me la pueden quitar. Pero fundamentalmente a veces las personas no saben entender qué es lo que tienen que hacer porque no tienen la orientación de la persona que hace la mentoría. Y mi responsabilidad aquí no solamente es explicarles cómo ustedes deben entender este negocio, sino cómo deben manejar su vida para entender por qué no quieren, porque a veces está escrito que no quieren entenderlo. Y a veces hay que poner un extra en otra, porque yo hago lo mismo que hace cualquier médico, cualquier profesor que está dando una instrucción a alguien. Siempre has dado un dato colateral para que la persona haga así, haga un reflejo y dice, oh, ahora entiendo por qué. Así que vamos a pararle esta clase, vamos a seguir con la otra y vamos a revisar.